Hola que tal estáis, espero que muy bien, para los que todavía no me conozcáis yo soy Vanessa y bueno pues en esta ocasión os traigo un mini haul de Sein, digo mini porque nada más que son tres prendas vale y unos productos que me han mandado de la marca Messi Handy a través de la página web de Optoli tengo que decir que ambas no me han pagado nada vale por enseñar estos productos y que además los productos son totalmente gratuitos vale no me han costado nada simplemente pues me los envían gratuitamente como os digo pues para que lo enseñe como ya sabéis y de mi opinión vale y bueno no me enrollo más y voy a empezar bueno como os he comentado son tres prendas vale en esta ocasión son tres prendas las tres son casi siempre elijo parte de arriba porque ya sabéis que desde que elegí aquel pantalón muy mono él, esos leggings negros rajados súper chulos guays que cuando me llegaron era tela de carnaval, de esta de disfraz de carnaval desde entonces no me he atrevido a volver a pedir nada de la parte de abajo tengo que decir aunque sí que es verdad que hay cosas muy chulas o aparentemente eso parece y bueno pues nada no me enrollo más y empiezo con la primera camiseta ya las tres son de manga corta evidentemente pues ya de cara al verano que está aquí mismo ya y bueno pues la primera sería esta tengo que decir que no suelo acertar nunca en la talla ya lo sabéis y me lo he pedido más grande las tres cosas vale me lo he pedido más grande de mi talla y ahora cuando me ha llegado pues pero bueno esta en concreto lo voy a decir porque luego es verdad que se me olvida o lo que sea y esta es la talla 3 XL que no sé si lo vais a poder ver por aquí y si no pues ya lo digo yo ahí creo que se ve y bueno pues es de tela así caída ahora la voy a enseñar es una camiseta súper bonita con un verde así militar y estos flamencos de aquí tan monos que son súper bonitos con esas letras también en rosa y bueno pues la manga sería así vale este tamaño de manga recta tampoco hace nada es así anchita pero no hace así nada en concreto luego aquí sí que es de estas así un poquito abiertas como me gustan a mí o sea quiero decir que se une la manga con la parte de la camiseta es de tela a mí me gusta mucho este tejido así no sé si tiene un nombre pero tejido de este así que tela de esta que cae vale caída es bastante ancha ya podéis ver esta talla bastante ancha por eso os digo que tened cuidado con la camiseta si os la compráis porque yo me tendría que haber pedido una talla menos y luego por el lateral también me gusta mucho que tiene esta abertura de aquí vale tiene esta abertura que podéis ver y ya os digo la verdad es que queda bastante sueltecita y así a mí me parece súper cómoda y así con unos leggings negros con unos vaqueros creo que queda súper bonita y bueno pues como os digo por detrás es verde totalmente vale no tiene nada pero la gracia esta de los flamencos a mí es que me chiflo me gusta mucho sí que es verdad que me arrepiento de verme la compra tan grande pues porque al final no sé yo luego al vermela así tan suelta y tan este no sé yo si me va a convencer mucho cuando ya llegue el calor calor como que más tela todavía pero bueno esta también la pedí grande porque pedí la misma talla pedí una 3XL pensándome que era como una XL de aquí pero no y bueno pues sería esta de aquí que lo que es la camiseta en sí es súper bonita queda muy muy bien además sabéis que las rayas pues también disimulan un poquito entonces me parece súper bonita lleva el detalle de las flores tanto en las mangas como en el cuello como podéis ver las mangas son así vale así normalitas no son muy largas y luego pues la camiseta totalmente es pues a rayas como podéis ver tanto por una parte como por la otra es exactamente igual las florecitas en la manga y en el cuello vale es bastante larguita eso sí o sea que si os gustan camisetas así pues que tapen la zona del culete y demás pues la verdad es que viene muy bien y como os digo como os he dicho antes me pedí la misma talla evidentemente pues a primera misma talla he cometido el mismo error y me está súper grande me está enorme pero bueno como también se van así tipo oversize pues así me la voy a poner y no sé de verdad la verdad es que sienta muy bien así las rayas con la combinación de las rayas perdón con la combinación de las flores y bueno me pareció muy muy bonita como siempre en la cajita de información os dejaré los links directos vale a estas prendas pues por si os ha gustado y queréis compraros la echarle un vistazo y bueno la siguiente que me pedí que esta sí que es un fracaso total porque al igual que las otras me está enorme pero enorme mal vale porque las otras vale quedan anchitas pero bueno la verdad es que quedan bien no quedan mal pero estas con al llevar las tiras cruzadas ya las enseño fracaso total pero bueno la camiseta en sí es así vale como veis tiene estas tiras cruzadas es en blanco y negro como lo estáis viendo lleva todas estas tiras y la manga sería así no me gusta nada la manga porque parece tela también de esta sí mala lo que es el resto camiseta la camiseta negra sí pero esto parece también tela de mal así de disfraz malo vale para que me entendáis entonces es lo que no me ha gustado el corte que lleva la manga no me ha gustado sería así y entonces pues no sé así por la web parece de otra manera sinceramente esta camiseta llevaré así la abertura pues para tapar lo que es nada más que un poquito así de la parte esta de aquí vale no el hombro sino la parte esta caída porque el hombro iría descubierto y bueno lo que no me gusta como os comento es la tela en sí no sé no me ha hecho mucha gracia pero la camiseta luego cuando tú te la pones sienta bien es bonita con las tiras cruzadas pero que pasa dejaré fotos por instagram y demás vale que pasa pues que al estarme tan tan enorme pues las tiras se me caen para todos lados el escote tampoco me queda bien porque me hace bolsas por todo entonces pues ha sido un poco un fracaso equivocarme en esta camiseta en concreto porque lo que es así la verdad es que con las tiras y eso sí que es bonita aunque la manga como os digo no me haga gracia el resto de la camiseta es toda negra no es muy larga vale no es tampoco demasiado corta pero no es muy larga para que lo tengáis en cuenta por si nos gusta por detrás es exactamente igual perdón negra vale y recta completamente ya os digo la parte de las tiras quedan muy bonitas si fuera mi talla quedaría muy bonita y aunque es así tampoco es para vestir pero no sé al tener esto cruzado le da el toque ya no sé pues a lo mejor para ir por la noche a alguna parte o lo que sea y bueno pues eso ya os digo dejaré fotos por instagram vale pero es que me está tan súper enorme que es que me queda fatal me queda súper mal y bueno pues hasta aquí lo que es la parte del haul del same vale las tres camisetas que yo he elegido en esta ocasión y ahora vamos a pasar a la marca mercy handy que bueno pues me han hecho llegar esta vela que hace unos cuantos meses me llegó otra solo que esta es flower power y la otra no me acuerdo ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre lo buscaré y os lo dejaré vale pero que no es la misma vela aunque parezca que sí solo con la caja vale sin encender y con la caja cerrada huele muchísimo pero mi opinión personal es que luego encendida no huele tanto no huele tanto como cerrada o sea como apagada perdón pero bueno es un vaso súper enorme es súper bonito o sea es que para decorar lo que sea es súper bonito en sí la vela así como os digo huele que da ganas de pegarle un bocado pero sí que es verdad que luego encendida no termina de gustarme porque no se queda ese olor que cuando tú enciendes una vela sabéis que entras a esa habitación al salón a donde sea y que digas ostras que bien huele no me da a mí que huela mucho encendida pero bueno pesa un montón la velita por aquí que a mí ya sabéis que todo el tema de velas y todo eso me chifla me encanta luego me han mandado este gel limpiador de manos este sería flower power también al igual que la vela porque como va todo en el pack pues es de la misma gama este en concreto creo que no lo tenía yo ya sabéis que estos geles pues eso viene súper bien para llevarlos encima madre mía oye pues este no no este no lo tengo yo huele súper bien me encanta es que estos geles mmm al principio como todos te da así ese primer impacto de alcohol pero al ratito se queda el olor del gel en sí guau me encanta me encanta pues para llevarlos siempre encima cuando paseo a Balú y ya sabéis de recoger sus cosillas y eso pues a mí es que siempre 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 en la chaqueta en el bolsillo del pantalón en la mochila donde sea simplemente tengo que llevar uno como huele que bien y luego también de la misma gama flower power pues me han mandado esta crema de manos ya sabéis que a mí me encantan también las cremas de manos y todo eso y encima este formato pues se lo puede llevar en el bolso lo puede llevar en cualquier sitio son 30 mililitros ocupa bastante poco y seguramente olerá supongo viene pre-cintada vale voy a abrir ahora la verdad que todo esto hace como un mes que me llegó pero no había podido ponerme a grabaros el vídeo y ya estaba cerrado a ver voy a poner aquí una boca ay mira que graciosa tiene como partículas como el gel chiquititas en rosa ahí en cámara no lo vais a ver no sé en cámara que va lo vais a ver todo así blanco pero tiene partículas chiquititas rosas como al igual que el gel desinfectante que bien huele wow me ha encantado me ha encantado además no sé que me pasa llevo una época que aunque yo me hidrato un montón las manos el cuerpo y demás tengo la piel súper seca súper seca y ahora que llega el verano me da miedo me da pánico que se me pongan peor así que estoy como un poco obsesionada con el tema de las manos y estoy cada dos por tres echándome crema así que ahora que ya he abierto esta lo que voy a hacer es usarla usarla bastante a menudo a ver que tal si hidrata bastante o no y por instagram seguramente porque no voy a hacer un vídeo expresamente pues os iré comentando si alguno ya lo habéis probado pues me decís que tal os va porque la verdad es que me interesa bastante no sé nada más que el packaging ya te enamora porque es súper bonito y bueno pues hasta aquí el vídeo de esta vez supongo que se habrá hecho súper 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 cortito pero bueno os quería enseñar esas tres cositas de Shane y las cositas que me ha mandado de la marca Mercy Handy y bueno pues yo ya me voy a despedir espero que os haya gustado y nosotras y nosotros nos vemos en el próximo adiós chau 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 chau